En realidad este es un hermoso trabajo colectivo, hacer un e-book de tipo más interactivo. Reclamó de mucho trabajo y un trabajo fantástico que hizo la gente de nuestra editorial de la universidad que acompañó con sus editores y sus criterios cómo hacerlo de una manera que sea más funcional el mismo texto. Este fue un trabajo realizado entre tres universidades prácticamente. La nuestra, bajo mi persona, una profesional de la misma temática de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba y el doctor Aduris Bravo de la Universidad de Buenos Aires. La idea era hacer un libro también compartido entre tres historias de trabajo sobre las mismas temáticas que tienen que ver los procesos de investigación educativa y el aprendizaje de ser investigador en esta temática. Entonces como los tres compartíamos, tenemos nuestros grupos de trabajo y venimos viendo dificultades y falencias en el abordaje de las investigaciones educativas y la escritura, la escritura a modo de ya tesis finales o maestrías o doctorandos de esos productos decidimos hacer un libro que fuera como un acompañante para otros interesados en escribir sus historias de prácticas. Lo que hicimos fue invitar a seis ya doctores en el ámbito de la educación en ciencias. Muchos de ellos son también biólogos o son físicos o son químicos y que han hecho su incursión en las prácticas de investigación educativa. Ellos, cada uno de ellos tienen como un capítulo y van contando cada uno el relato de su trabajo de investigación. Es decir, no el resultado solamente, sino toda la cuestión de la cocina de la investigación. Es decir, los procesos realizados, los problemas, los errores, las dificultades, las tensiones que hay cuando uno está haciendo este tipo de investigación. No es lo mismo investigar adentro de la universidad que investigar en las escuelas. Entonces, es como que ellos van contando las vicisitudes, digamos, y los recorridos que tuvieron que hacer institucionales, pedagógicos, de estudio, de profundización, para poder llegar a materializar la investigación, su problemática de investigación y después la escritura.